Oaxaca es el quinto estado en avalar el proyecto La Carta de la Tierra, esto luego de que integrantes de la Comisión de Ecología de la 63 Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, presidida por la diputada perredista Paola Gutiérrez Galindo, así como el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, José Luis Calvo Siga, y Tomás González Ilescas, delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, firmaran este documento. Esta carta fue entregada por Mateo Alfredo Castillo Ceja, integrante del Punto Focal en México para la Carta de la Tierra. En el avalar e impulsar los principios que rigen la Carta de la Tierra, en Oaxaca se firma la Carta de la Tierra con presencia del Ejecutivo y con presencia del Poder Judicial. ¿Por qué los tres poderes? Hace ratito lo comentaba yo con otro periodista y le explicaba, nosotros somos legislativo, dentro del ámbito de nosotros, el quehacer las leyes, el reformar, el modificar los reglamentos que rigen la vida institucional del Estado, haremos lo propio en buscar la sustentabilidad, la sostenibilidad, el respeto a los derechos humanos y la paz en Oaxaca, a través de la reafirmación de los principios básicos de la Carta de la Tierra. ¿Cuál era la intención como presidenta de Ecología y como legisladora en materia de medio ambiente? Que el Ejecutivo también se comprometiera, no él en legislar, sino en ejecutar programas que permitan eso que nosotros en el Legislativo vamos a hacer, programas que permitan el respeto a los derechos humanos, programas que permitan la paz en Oaxaca, creo que estamos viviendo una crisis de violencia. La iniciativa de la Carta de la Tierra es un marco ético para la construcción más justa, sustentable y pacífica. La misión de este proyecto es promover la transición hacia formas y estilos de vida más sostenibles y una sociedad global fundada en el respeto y cuidado a la comunidad de la vida, la integridad ecológica y los derechos humanos universales, el respeto a la diversidad, a la justicia económica y a la democracia, a fin de lograr una cultura de paz. Con imágenes de Luis Arrona, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.